El petróleo, un gran motor, pero uno de los 15, tenemos otros que desarrollar, desarrollar el campo, la agroindustria, la industria farmacéutica, la industria automotriz, el turismo, la petroquímica, la minería, etc. La criptomoneda. Hemos cumplido todos los protocolos de su creación, la creación del blockchain, la emisión del papel blanco, whip paper, y próximamente, secretario general, el petrocriptomoneda venezolana ya en febrero saldrá al mercado a trabajar integralmente. Yo le dije que las criptomonedas, para el mundo monetario y financiero, es como para el mundo de las comunicaciones, Facebook, Instagram y Twitter. Las criptomonedas es el mundo del futuro y nosotros llegamos al futuro ya con el petro. Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Leyes del Pueblo. Esta semana vamos a continuar con el análisis desde el punto de vista geopolítico de la medida que significa el lanzamiento del criptoactivo denominado el petro. Este criptoactivo viene a representar, según lo dice el propio decreto, dos salidas. Una de ellas, burlar el bloqueo sistemático financiero que hay sobre Venezuela y en segundo término, el apoyo de la moneda nacional, la moneda del curso legal, el bolívar, el respaldo que eso significa. Esos son los dos fines. Para analizar en profundidad el tema de hoy, nos estarán acompañando el profesor Emilio Hernández, profesor universitario, experto en el tema económico, profesor además de la Universidad Simón Bolívar. Y el profesor Víctor Teotisco, ¿así, profe? Teotisco, sí. Teotisco, ok. Profesor titular de la Universidad Simón Bolívar en las cátedras además de Sistema Computación. La gente se preguntará, además miembros del observatorio de blockchain. Eso es correcto. El profesor Víctor tiene más de 15 años con un observatorio de blockchain que funciona en la Simón Bolívar. Es más reciente, 15 años de investigación, pero observatorio... 15 años de investigación, pero el laboratorio tiene menos tiempo. Ok. La gente se preguntará, ¿y por qué no uno es economista? Bueno, miren, la nueva modalidad de guerra que está diseñada desde los centros de poder no aplica solamente para términos económicos o términos financieros o términos de un solo factor, sino que es multifactorial. Cuando uno revisa lo que han hecho sobre Venezuela, es un sistema con dispositivos, profe, yo quiero que ustedes me... porque yo estoy trabajando este tema fuertemente, con un dispositivo creado en la percepción pública, que es el dólar tóxico, que ha demolido e impactado a la economía nacional. No se resuelve solamente con la visión, y esto lo digo con mucho respeto, de los economistas. Nosotros creemos que deben ser equipos multifactoriales, multipropósitos, los que vengan a proponer soluciones. Vamos a hacer entonces un análisis del Petro, su alcance, profe, que es el Petro, cómo funciona, para qué. ¿Es una criptomoneda? ¿Es un criptoactivo? O sea, vamos a empezar a definir y a desgranar, para explicarle a todo el pueblo venezolano, sin necesidad de que sea experto, sino como estuviésemos en un salón de clase, qué significa y cuál es el alcance y cuáles son las ventajas. Y si hay desventajas, advertirlo para tomar los correctivos necesarios. Creo que es el sentido de este programa del día de hoy. Profe, mucho gusto, igual, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, porque yo los escuché hace ya como... Ustedes vienen desarrollando acerca del tema. Ahora vamos a aclarar. ¿El Petro es o no una criptomoneda? ¿Cómo debemos, profe Emilio? Bueno, primero quería comentarte que un economista surcoreano, Ha Yoon Chang, él dice que la economía de los países, de los tigres asiáticos, fue levantada por abogados e ingenieros, no por economistas. ¿Ingeniero en sistema? Sí, bueno, ingeniero en general, pero ingeniero en sistemas también. ¿Por qué era un problema de sistema? Y él es economista, y él es economista y lo admite, digamos, ¿no? Porque cuando hacen falta soluciones creativas, a veces las soluciones dentro del campo de la ortodoxia económica no son suficientes. Con respecto a la criptomoneda, al Petro, si es criptomoneda o criptoactivo, en general hay que hacer la distinción muy clara de que el Petro no es como el Bitcoin o como el Ethereum. En ese sentido no es una criptomoneda especulativa. Y la razón es que el Petro tiene un respaldo base, que es un barril de petróleo. Entonces, y el comportamiento del Petro debería ser muy distinto del comportamiento de estas criptomonedas que han subido y bajado, digamos, locamente. El Bitcoin llevó a 20 mil dólares y bajó a 6 mil, etc. Y, digamos, utilizar una moneda de esa naturaleza como respaldo a una economía es muy, muy peligroso. Claro, porque además incluso hay países que han prohibido la circulación de ese tipo de criptomonedas, porque si vamos a hacer... Para proteger su moneda, justamente. Claro, si vamos a hacer el análisis real, pues, de lo que está sucediendo con esas criptomonedas, es que tú mudaste el dólar fiat a la nube y desde allí estás trabajando en las economías subvergidas. Nadie sabe qué es lo que está pasando en esos espacios nubecinos. Y, bueno, nada, eso significa que entonces estás virlando a la economía, burlándote de la economía real. No sé si esa apreciación es correcta o no, profe. Sí, fundamentalmente están los países muy celosos de sus propias monedas. Claro, porque es un tema de soberanía. Un tema de soberanía. Claro. Un país sin moneda es un país sin soberanía. Nosotros tenemos que estar muy celosos de nuestra moneda, que es el bolívar, la moneda de circulación de curso legal. Y estamos creando el petro como un activo criptográfico para darle soporte al bolívar, también para evadir las restricciones internacionales que hemos tenido con el dólar. Claro. Pero el petro puede perfectamente ser soporte del bolívar. Lo que no podemos es permitir que el petro compita con el bolívar y lo destruya. Ok. Tiene que ser un soporte para que el bolívar, que es la moneda en la que se pagan los salarios y las pensiones, digamos, se reevalúe y podamos tener precios menores, bajar los precios. Y eso es perfectamente factible. Ok, profe. Ahora voy con el profe Víctor. Si nosotros analizamos la propuesta, tenemos que analizarla desde el punto de vista de la geopolítica. O sea, la medida que está tomando el gobierno nacional se parece a algunas medidas que ha tomado Rusia, China y otros países para evadir los controles que desde la Reserva Federal se impusieron desde 1974. Si mi memoria no me falla, sí, ¿verdad? Con respecto a la venta de petróleo en dólares. Es decir, todo esto gira en torno al control de la energía. Eso es un tema geopolítico. Es un tema que además ha ocasionado las guerras en el mundo. Las sigue ocasionando. Porque es el control de las fuentes de energía y la más segura en este caso es el petróleo. Venezuela es la mayor reserva petrolera certificada del mundo. ¿Cómo entender entonces la medida en el marco de la geopolítica mundial? Bueno, como tú lo dices, en el año 74 Estados Unidos convence a la OPEP de usar el dólar como la moneda necesaria para comprar y vender petróleo. Es decir, que la única moneda que está respaldada por petróleo en estos momentos es el dólar. Porque es la moneda que se usa para eso. Eso que ocasionó, ocasionó que entonces toda la economía mundial se dirige a mantener el respaldo del dólar a través de la compra del petróleo. Lo que está pasando ahorita en Venezuela es que Venezuela vende petróleo y lo vende en dólares. Antes no lo vendía solamente en dólares. Antes Venezuela en los años 60, 50 vendía petróleo en toda una cesta de monedas. Se vendía en florines, en libras, en dólares. Brasil nos compraba la gasolina y nos las pagaba en cruceiros. En ese sentido, es justamente la fortaleza del Bolívar. La moneda fraccionaria, no sé si te recuerdas, la moneda fraccionaria era de plata. Había el fuerte de plata. O sea, nuestra moneda era tan fuerte. Una de las segundas monedas más fuertes del mundo, después el franco suizo, y era más fuerte que el dólar. Y eso nos daba a nosotros el lujo de tener una moneda que de verdad era valiosa. Y no teníamos monedas de oro porque ya las habían sacado una década, dos décadas antes. Pero ¿qué pasa? Al aceptar nosotros el dólar como moneda para compra y venta, perdimos soberanía. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo ahorita. Tenemos 2.500 millones de dólares represados en el sistema financiero de los Estados Unidos. Porque Venezuela vende petróleo, los clientes nos pagan en dólares, pero el dinero se queda o retrasado o totalmente retenido en Estados Unidos. Y al revés. Si Venezuela tiene que comprar insumos y entonces tiene que pagar esos insumos, resulta que a las personas que estamos comprando medicinas y alimentos no les llegan los dólares justamente porque quedan represados también por ese intermediario. Es decir, que pudiéramos estar hablando, profesor, de que el bloqueo criminal que se está aplicando sobre Venezuela opera en dos sentidos. El artefacto que se diseñó. Hay restricciones con respecto a la venta para recibir después el pago por esa venta de petróleo que es nuestra principal fuente de ingreso. Pero además entonces está la restricción con respecto a la importación porque además Venezuela, eso lo sabemos, es una economía dependiente que no producimos lo que necesitamos para sobrevivir. Pudiera estarse pensando entonces en una agresión abierta, tal cual como lo plantea el Estatuto de Roma, contra un país soberano para doblegarlo por razones políticas. Es así. Entonces pudiéramos nosotros pensar, ustedes que son gente del sistema, cómo pormenorizar el daño que se le está causando al país para acudir ante estancias internacionales a reclamar el daño que se le está haciendo a la población venezolana. Eso pudiera pensarse. Entonces es por esto que surge, la criptomoneda surge como una reacción, como una tecnología justamente a esa intención controladora de los grandes centros financieros, que quieren justamente saber exactamente cómo está fluyendo el dinero y después poder regularlo encima. Entonces las criptomonedas permiten un esquema de criptomonedas con lo que llamamos nosotros la cadena de bloques, que es una tecnología de almacenamiento del libro contable, cifrado, que es inviolable, que es inmodificable, que es altamente segura. Eso nos permite a nosotros volver a lo que es la esencia de lo que es la compra y venta, que es persona a persona o ente a ente, sin pasar por ningún banco central o ente centralizador. Sí, bueno, ahí tenemos una doble cara de ese planteamiento, porque en el caso de los bancos centrales hay toda una estrategia para destruir la autonomía de los bancos centrales por las razones que nosotros conocemos para debilitar al Estado-Nación, a través de los bancos centrales. En este caso no es ni siquiera el banco central, es la Reserva Federal de los Estados Unidos que no es un banco central. Y ellos pretenden y lo hacen, de hecho, profe, ellos tienen el control financiero del mundo. Entonces, el problema no es fácil de resolver. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Y eso lo comentamos porque nos toca hacer un corte. La otra cara de la moneda es el tema de cómo la economía submergida, esa economía que no tiene control, es decir, lo que se produce producto de la prostitución, de la droga, del narcotráfico, de los crímenes, de la corrupción, ¿cómo hacemos para que no se refugie en esa criptomoneda? O sea, vamos a ver los dos puntos de vista, pero vamos a hacerlo después de un corte. Ya venimos. Esto es un instrumento, es una moneda respaldada por el Estado venezolano, respaldada por sus activos. Y que es importante dejar claro que no es como se ha aprendido a descalificar. Se ha querido decir que estamos emitiendo una deuda más, no, por el contrario. Es una moneda fuerte que viene a fortalecer, a apalancar y a romper con toda esa cadena de ataques que se montó contra nuestra moneda de circulación como lo es el Bolívar. Y viene el Petro a blindar y a fortalecer y a permitir que se puedan realizar operaciones, tanto nacionales como internacionales, sin que ningún banco en el mundo nos diga qué hacer con nuestros recursos. Sino que esto va a ser algo donde el pueblo venezolano y los inversionistas van a poder tener acceso libremente sin ningún condicionamiento. Sí, estamos de vuelta aquí en Leyes del Pueblo con el profesor Víctor Teotisto y el profesor Emilio Hernández de la Universidad Simón Bolívar, expertos en materia de sistemas de computación. y además miembros del observatorio de blockchain. Es importante que digamos eso y además insistamos en el tema, porque no estamos hablando con ninguno, sino con expertos, ¿ok?, en esta área. Quedó la pregunta en el aire. ¿Podemos utilizar entonces doblemente, porque evadir, desde el punto de vista geopolítico, el petro como fortaleza, evadir los controles, evadir las restricciones que nos están haciendo desde la Reserva Federal, si es una criptomoneda, ya sabemos y nos hemos aclarado que no es un criptoactivo, en el caso de la criptomoneda, ahí se refugian ese tipo de capitales, profe. Puede ser así, ¿verdad? Ese es el peligro que se conoce. En el caso del petro, la pregunta de las 50.008, ¿qué tiene de socialista la propuesta del petro? Bueno, esa es la pregunta que nosotros hacemos dentro del observatorio de blockchain, la hemos hecho varias veces. La propuesta inicial del documento del petro no tiene por ningún lado un análisis de la guerra económica, no tiene ningún análisis de los salarios o de las pensiones y cómo va a combatir el dólar de guerra, no tiene ningún análisis de eso. Entonces nosotros somos partidarios de que eso se incluye en el análisis. Tenemos que hacer, tenemos que partir, si queremos resolver el problema, que no es solamente externo del tema del bloqueo, es interno con el tema del dólar de guerra, del dólar today, del dólar tóxico. Un artefacto que diseñaron. Son esos dos elementos, externamente e internamente. Entonces el petro sirve para, el petro puede funcionar como elemento para estabilizar la economía venezolana eliminando al dólar today, eliminándolo, haciéndolo insustancial. Y entonces nosotros la propuesta que hacemos, parte del salario, es decir, nosotros queremos un salario que sea por lo menos equivalente al promedio del salario latinoamericano. Y ponemos como referencia 200 dólares, este, digamos, el cambio, ¿no? No estamos hablando de dolarizar la economía. No, 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 para eso. ¿Eso es simple y llanamente un referente? Un referente, un referente. ¿Indirecto? Indirecto, indirecto. Porque lo que proponemos es que el petro, que en la primera emisión va a ser vendido en dólares, que haya emisiones subsecuentes, en bolívares, a paridad fija, y sin escasez. Sin escasez es importante para que no ocurra que la gente tenga que acudir al dólar de guerra. Entonces, sin escasez es suficiente cantidad como para que siempre haya, siempre haya, y podemos ver en unas gráficas que hemos traído. ¿En la práctica qué significa eso? ¿Podemos, por favor, la gente en producción, la primera gráfica que trajo el profesor para explicarlo? Ahí está. ¿Algunas proporciones? Ahí está, profesor. Sí, ahí podemos ver que, si comparamos el campo... Lo ponemos a pantalla completa, si son tan amables, para que lo expliquen off. Sí. Profe, ahí está. Ahí lo tiene, lo mira, ahí lo tiene. Sí, que si vemos en azul el campo 1 yacucho, que es lo que se ha anunciado inicialmente como respaldo del petro, y lo comparamos con lo que está en anaranjado, que es el circulante, le hemos puesto el M1 y el M2, que son dos medidas del circulante, el M1 es parte del M2, vemos que solo el campo 1 yacucho es mucho más grande que el circulante, de manera que podemos emitir petros suficientes para respaldar al circulante. Entonces, el petróleo estaría respaldando al petro y el petro al Bolívar. Entonces, no sé si pasamos a la siguiente. ¿La siguiente lámina, si son tan amables? Ahí, aunque no se ve muy bien, está un poco como distante, podemos ver en la parte inferior izquierda, en anaranjado muy pequeñito, como si fueran unas hormiguitas. El circulante. El circulante. En comparación con las reservas petroleras monetizadas a 240.000 bolívares por petro, y después podemos explicar de dónde sale el 240.000 bolívares. Claro, ya lo vamos a explicar. Ahora vamos con la siguiente lámina, si son tan amables, que son tres láminitas. ¿La podemos poner ahí? En la siguiente podemos ver, en azul, una emisión de 200 millones de petro para el mercado venezolano, para comprar en bolívares directamente, no comprando dólares primero, sino directamente en bolívares. ¿Es una emisión adicional? ¿Una emisión adicional a la primera? A la primera de 100 millones que se ha anunciado. Serían emisiones adicionales. Entonces podemos ver que podemos emitir suficientes petros como para que... Saturar el mercado. Saturar el circulante con petros. Claro, retirando circulante cada vez que se... Retirando bolívares cada vez que se vende el petro. Y entonces podemos ver que más o menos el 25% del circulante se puede saturar con petros. Y históricamente lo que la gente, los venezolanos, digamos, empresas y personas naturales, utilizamos para comprar divisas, para importar, no llega al 20%. Es decir, que podemos emitir suficientes petros. Y si los emitimos a paridad fija, entonces la paridad indirecta con el dólar, indirecta, porque la paridad fija, bolívar-petro sería la directa, la indirecta con el dólar, sería mucho, pero mucho más baja que la del dólar de guerra. Claro. ¿Qué ventajas tendría, profe, en una segunda etapa, ya superando? Yo tengo algunas preocupaciones con la primera emisión. Claro. Después que uno lee el documento, que yo, bueno, tengo mis reservas con el anglicismo en lo personal, pero después que uno lee el documento, le quedan algunas dudas. Una de ellas, ellos hablan directamente de descuentos. Si ese descuento es al 50%, como está proponiendo el bufete de oposición, que además, históricamente, aristimuño y asociados a un 50%, significaría entonces que en vez de tener la paridad realmente como al barril de petróleo, que está en 60 y pico, se vendería en 30 y pico. O sea, ¿qué implicaciones pudiera traer eso? ¿Estaría yo atacando al dólar tóxico o estaría apalancándolo? Esa es una pregunta que nos hacemos todos los venezolanos. Entonces, ahí hay que poner como la lupa. Allí, fíjate, falta en la definición, que está en el white paper del Petro, el papel blanco, y está en el decreto, en el decreto del presidente en diciembre, lo que es el Petro. El Petro es un contrato de compra-venta. O sea, lo dice así claramente, es un contrato de compra-venta. Está apoyado en un contrato de compra-venta. También oro, gas, coltán, incluso torio, no sé qué. Claro, eso es... Ahorita hay que pensar en una implementación a futuro de eso, pero en este momento el Petro está concentrado solamente... En las reservas petroleras. En las reservas petroleras. Bien. Entonces, el Estado... Esos son contratos de venta a futuro de petróleo. Correcto. Habría que analizar entonces, si tú lo vas a dar con descuento, ¿cómo afecta eso al cartel del OPEP? Por eso era que esta semana estaba el presidente del OPEP aquí. Entonces, el Petro, a su vez, como criptoactivo, se convierte en una divisa. El Estado venezolano está creando su propia divisa. Sí, como lo está haciendo Rusia, como lo está haciendo China. Y una divisa tiene que tener un cambio fijo y un respaldo con respecto al Bolívar. O sea, no podemos tener una divisa nuestra que fluctúa contra nuestra propia moneda, porque deberían ser la misma moneda. Por eso es que, con paridad fija, tenemos el hecho de que entonces el Petro y el Bolívar son exactamente la misma moneda. Entonces... Lo que pasa es que una está como exponencialmente más grande. Es decir, la otra... El Petro sería la cara hacia afuera. Hacia afuera. Y el Bolívar sigue siendo la moneda de curso legal, como dice la Constitución. En el país. Como tiene China, yuanes y rinbinbi, o como tiene Reino Unido, que tiene libra y libra esterlina. Es así. Funcionaría más o menos así, esa es la idea, esa es la idea. Entonces, claro, pero el Estado, lo principal es que el Estado, al monetizar la parte de la reserva, además es una reserva que es muy importante, el bloque 1, el campo Ayacucho, es un crudo muy particular, que es un crudo que no cuesta mucho extraerlo, es un crudo mediano pesado, de fácil extracción. O sea, por eso es que Venezuela se reservó esos bloques, por eso es que no están destinados a compañías mixtas. ¿Ven? Y entonces, los clientes lo saben. ¿Sería prudente entonces vender la primera con descuento? ¿Con un descuento tan alto? De nuevo, fíjate que, ¿eso qué significa? Que tenemos entonces una divisa, el petro, que el Estado se compromete a aceptar como parte de pago en la factura petrolera. Eso es la promesa del gobierno, del Estado, al elaborar el petro como moneda digital. A usarlo como moneda digital, como divisa digital. O sea, un activo que lo estamos usando como divisa digital. Entonces, el asunto es que, si lo podemos ver con descuento, eso tiene sentido. Si tú haces un pequeño descuento, obviamente, para incitar a la gente, porque es un instrumento nuevo. Ah, claro, la confianza, el tema de captar. Para crear la confianza. ¿Ven? La cosa es ver exactamente qué montos de descuento se van a dar. Claro, porque además, tú tienes que restarle a ese monto, lo que te cuesta es traerlo, porque al final, eso vas a tener que establecerlo claramente, al que va a venir aquí a invertir, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, en realidad, el Estado no está por los 60 dólares, que es el petro, el Estado no va a recibir los 60 dólares, tiene que descontar lo que le va a costar la producción de ese barril, obviamente, y cualquier descuento, pues obviamente, también resta del beneficio. Claro, entonces, eso va a un fondo soberano, según dice el propio decreto. Entendiendo que va a un fondo soberano, nosotros deberíamos quedarnos con la mayor parte de la ganancia, no debería diluirse, porque hay que restar también los costos de instalación, que yo en lo personal lo analicé y me parecen exageradamente altos. 680 millones de dólares me parecen muy altos, pero bueno, habría que ver las dimensiones del negocio, porque además, nosotros no tenemos la tecnología, o si tenemos la tecnología, o es a través de Ethereum, el blockchain, algo de eso se puede... Digamos que, ahora sí, directamente la tecnología, la cadena de bloques para implementar el peto se hace sobre, sobre la, ya la cadena de bloques existente de Ethereum, Ethereum permite establecer lo que se llama smart contracts, contratos inteligentes, ¿ok? y crear tokens, fichas, dentro de esa cadena que no están bajo el control de la red de Ethereum, o sea, no son bajo el control de lo que está por ahí. Perfecto, entonces sí es, podemos decir que es seguro, que hay, que es inviolable, no como sucedió con el Bitcoin, que unos hackers se llevaron 400 millones de dólares en Japón y por eso la prohibieron, o sea, por ese aspecto tenemos una ventaja comparativa con este tema. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a dibujar el tema del ataque, porque el Petro tiene que servir para acabar con la perversidad del artefacto diseñado a través del dólar tóxico que es lo que tiene incendiada la pradera, intoxicada la economía venezolana y nos ha llevado a que un cartón de huevo cueste hoy 400 mil bolívares. Vamos a verlo después del corte. Sí, regresamos al último segmento en este programa especial explicando el Petro y le dejo la palabra a los dos profesores para que ustedes extiendan la propuesta ya en segunda instancia de cómo debe ser la emisión para garantizar atacar a quien hay que atacar. No es solamente burlar el bloqueo, sino atacar a quien hay que atacar. El dispositivo diseñado para incendiar la pradera y acabar con la economía venezolana. Es el dólar tóxico. Volviendo al tema este de dónde está el socialismo, nosotros partimos la propuesta, partimos del salario, el salario mínimo que deberíamos tener. Y si la referencia son 200 dólares, pero en la actualidad son 800 mil bolívares incluyendo los tiques de alimentación, entonces eso está dando para que 800 mil bolívares se conviertan en 200 dólares, la paridad debería ser 4 mil bolívares por dólar. No estoy hablando de dolarizar, estoy sacando unas cuentas. Si son 4 mil bolívares por dólar y... Pero esa es la relación indirecta, porque en realidad esa habría que tomarla contra el petro, ¿no? Justamente. Eso es lo que necesitamos saber. Si son 4 mil bolívares por dólar, lo que debería haber como relación entre el bolívar y el dólar y el dólar para que el salario mínimo sean 200 dólares, entonces, si tú multiplicas por 60 dólares los 4 mil, los 60 que está el precio del barril de petróleo, quiere decir que el petro debería costar 240 mil bolívares. Ustedes están proponiendo una tasa fija, según lo que entiendo, una tasa fija de 240 mil bolívares. Si una persona o una empresa puede comprar cualquier cantidad de petróleo de 240 mil bolívares, entonces, nadie va a acudir al dólar today, ni siquiera al DICOM, sino que la tasa sería esa. Entonces, proponemos paridad fija, proponemos el número de 240 mil bolívares, porque con las láminas vimos que es perfectamente factible y proponemos que sea... Por la cantidad de reservas y por la monetarización de esas reservas. Sí, sí, exacto. Solamente con un bloque. Estamos hablando solamente de un bloque. Ey, no estamos hablando del resto de la riqueza venezolana. de la centésima parte de las reservas. ¿La centésima parte de las reservas? No, la milésima. La milésima, la centésima del bloque 1. Ah, la centésima del bloque 1. No, no, yo me fregué que el bloque 1 es la centésima de él. Ah, sí, exacto. El bloque 1 es la centésima parte de las reservas, pero el circulante es la milésima parte de las reservas, el circulante. Entonces, si hacemos ofertas suficientes de petros en el mercado venezolano comprados directamente sin ninguna cotización intermedia de dólar ni nada de eso, nosotros podemos acabar con el dólar y los precios internacionales bajarían, los precios, perdón, de los alimentos bajarían a precios internacionales en dólares. Por ejemplo, el kilo de carne costaría entre 6 y 8 dólares, pero multiplicado por 4 mil quiere decir que costaría entre 24 mil y 30 mil bolívares. Entonces, esto todo es perfectamente factible. Yo lo he discutido con muchos economistas y este... ¿Cuáles son los peros que los economistas le ven a una propuesta como esta? Porque entiendo que se han reunido con varios economistas y hay algunos que tienen reservas con respecto a el tema de la liquidez. Es ese. Ese es uno de los temas. Lo principal es que el tema de lo que llaman la bicicleta, que es comprar dólares baratos, por ejemplo, en el discón para venderlos en el mercado paralelo o comprar barato pero vender precios de mercado paralelo, aquí no ocurriría porque habría ofertas suficientes de Petro. Entonces, ese tipo de observaciones la hacen pero después terminan entendiendo que en efecto no podría ocurrir. Claro, porque tú estás monetarizando, esa es la frase, ¿sí, verdad? Estás monetarizando las reservas de ese bloque. Históricamente lo que nos ha dicho es que el que suministraba las divisas en el mercado de divisas venezolanas era el Estado. ¿Ok? Porque... No, sigue siendo. Sí, no, pero ya, justamente con esta propuesta es que justamente lo que nosotros queremos es que no sea el Estado quien suministre las divisas. Eso es lo correcto. El Estado lo que va a suministrar es su divisa, el Petro, el Petro, basado en esta securitización, en una palabra en inglés, ya sé que no te gusta, pero es justamente el término, de un activo que es el petróleo, ¿ok? convertido en algo digital. Entonces, esto lo que hace es que el Estado, nosotros que tenemos, tenemos bolívares y tenemos petros. Soberanamente vamos a enlazarlos unos con otros. Un petro son 240 mil bolívares, fijo, o 220, o 200, pero fijo, eso no va a estar fluctuando en el mercado. De manera que hoy, mañana, la semana que viene, el año que viene, el petro y el bolívar siguen valiendo exactamente en la misma relación. De manera que entonces es así, entonces yo no, alguien ha pedido que por favor me paguen en petro las deudas sociales o me paguen en salario. No hace falta. A usted le pagan en bolívares. Habiendo oferta de petros a precios fijos, lo puede convertir cuando quiera. ¿Cuándo me interesa a mí tener petros? Solamente si yo quiero utilizarlo para adquirir algún bien en el exterior. Pero en la vida cotidiana del venezolano, donde la economía se mueve en bolívares, eso es lo que estamos, lo vamos a usar. Entonces, resumiendo, si tenemos una economía parcialmente dolarizada ahora, con la emisión del petro, que es una excelente idea, porque nos permite extraernos de ese bloqueo, pero además nos permite estabilizar la moneda, utilizando eso, entonces yo puedo, digamos, apuntalar el bolívar. Va a ser mi moneda de cambio y, como decía Emilio, los precios eventualmente tienen que bajar y converger, porque, o sea, si lo haces así de repente, usted tiene cosas como que un kilo de carne aquí estaría a 50 dólares y en otro lado estaría 6 y eso es simplemente insostenible de esa manera, o sea, al revés de lo que está sucediendo. Claro, porque allí tenemos otro factor que quería mencionar, o la semana pasada el compañero que hizo el análisis, también profesor, pero estudioso de la economía como ustedes, nos decía que uno de los grandes alimentos del dólar tóxico era el tema del contrabando de extracción, pero ahora uno entiende que el tema del contrabando de extracción está amarrado no solamente al tema de que pasa por la frontera lo que sea, es decir, un tema de controles, sino que además es el tema de la paridad, ellos demoliéndonos con su dólar tóxico y su cambio ilegal desde Colombia, demoliéndonos el salario real, que es lo real, nuestro, sino que entonces hay un incentivo porque los precios son tan dispares que aquí vale tres lochas y allá vale lo que vale, entonces la gente prefiere pasar la frontera, hacer lo que hacen para vender allá, para ganar más, porque esa es la lógica del capitalismo. Exacto, y es bien importante recalcar lo de la paridad fija, porque si ponemos el petro a competir, digamos, en términos de fluctuación, a competir con el bolívar, el petro va a devaluar el bolívar, va a ser aliado del dólar devaluando el bolívar, entonces es importante que la paridad sea fija y lo podemos hacer porque los bolívares son nuestros, los petros son nuestros, y podemos por decreto definir la paridad bolívar-petro, lo que no quiere decir que el dólar, el euro, el yuan, etcétera, tengan paridad fija, ellos van a fluctuar dependiendo de los precios del petróleo del mercado internacional, pero no podemos poner, digamos, el petro a pelear con el bolívar, no, porque lo destruiría, porque lo destruiría, tiene que ser paridad fija y que bueno, el dólar entonces sea, el dólar o el yuan o el euro, sean las divisas a las que uno accede a través del petro, es decir, el Estado venezolano, como decía Víctor, ofrece petros o inyecta petros en la economía como puerta de entrada para las, para obtener, o de salida, pues, para obtener divisas. Claro, hay un tema entonces que nos tiene que llamar a reflexión y es que todo el entramado jurídico, todo el ordenamiento jurídico tiene que adaptarse a esa nueva situación para enfrentar una guerra híbrida que nos han impuesto desde afuera y buscar defender no solamente a nuestro símbolo, sino nuestra moneda, nuestro, y además darle un horizonte de sentido a la gente. Es un tema ahí de cómo nos vemos en un futuro. ¿No es así, Profesor? Uno de los puntos importantes es que el blockchain, como es una estructura de datos inviolable y transparente, puede ser la base de ese, o una de las bases de ese nuevo entramado legal que habría que hacer en torno a eso, porque podría ser usado hasta como prueba de un tribunal para evitar fuga de capitales, por ejemplo. Claro, eso es una de las críticas que creo que le hacen al planteamiento, el tema de que se puede estar estimulando la fuga de capitales. ¿Cómo responden ustedes a ese planteamiento? Si justamente usamos el blockchain como prueba, se puede hacer una legislación que se dedique a ver, cuando vas a investigar cómo han sido los flujos de capital, revisar el blockchain y ver exactamente cuando un tenedor de petros los ha vendido, ¿para qué ha usado eso? Porque tiene que tener una justificación. El petro plantea controles de los capitales. Es correcto. Quizás por eso... Lo hace más factible gracias a su tecnología. Ok, ahora, otra pregunta que se me viene a la mente, el tema de las amenazas que está haciendo el imperio norteamericano y todo el sistema financiero que ellos controlan a los tenedores de petro. O sea, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, cuando una empresa nacional esté interesada en comprar petro y afuera le digan que los van a embargar? Es interesante el asunto porque si los petros, si alguien los compra y dice, acá mío te doy dólares, entonces caemos otra vez en lo que está muestro al principio. O sea, no podemos... La Reserva Federal y el sistema financiero pues los van a tener. Estaríamos alimentando al dólar tóxico. Exactamente. Entonces, generalmente, la oferta de petro, vamos a entender, o sea, nuestros primeros ofertantes van a ofertar en otras divisas. Es lógico, tiene sentido. ¿Por qué? Porque justamente con ella no tenemos impedimento. Ahora, la restricción, por ejemplo, hacia ciudadanos estadounidenses que vayan a comprar petro, eso es un problema legal en Estados Unidos porque ellos son ciudadanos de Estados Unidos. Pero para ciudadanos normales... ¿Y si es empresa, y si es, por ejemplo, empresa polar la que quiere comprar? Claro, es que si el petro es la puerta de salida para adquirir divisas y, por ejemplo, Estados Unidos pone restricciones o penalizaciones a quienes posean petros, tendrían que penalizar... ¿A sus propios aliados? A sus propios aliados, aliados políticos o económicos. Entonces, el Estado de Venezuela no debería... El secreto es encauzar... Encauzar a través del petro... La divisa, compra de divisas. La compra de divisas. Ok. Para obtener registro y para evitar también... La fuga de capitales. La fuga de capitales y para también que se les haga más difícil la penalización porque estarían penalizando a sus aliados. Entonces, yo creo, yo tengo bastante esperanza en el petro como elemento para estabilizar la economía. Pero tiene que, aparte de hacer las emisiones en dólares para obtener dólares para hacer pago o divisas para el pago de deuda, por ejemplo. De compromiso. O importaciones estratégicas. Tiene que haber una buena oferta de petros en Bolívares a paridad fija para que, de una vez por todas, terminemos con el dólar tóxico. Y es factible. Nosotros estamos haciendo esta propuesta en un modo evangelizador. O sea, lo hemos dicho a varios sectores de hecho representamos a un grupo más grande. Y tratamos, a todos lados donde hacemos esta posición, convencemos. ¿Por qué convencemos? Porque esto es sentido común. O sea, esto es recuperar la soberanía sobre nuestra moneda, recuperar la soberanía sobre nuestros recursos. ¿Ok? Y recuperar la soberanía de cómo vamos nosotros a distribuir y permitir que se inviertan y se gasten. Mantener el Bolívar como moneda de curso legal. Bueno, entonces, eso que ustedes están planteando sería el socialismo en el Petro. Claro, o sea, y depende justamente de esta propuesta nuestra. Es la defensa del salario, al final. Depende de que esta primera misión del Petro sea exitosa. ¿Ok? Esta misión del Petro es porque le va a dar confianza a la gente en el instrumento y qué sé yo, pero luego tenemos que darle entonces ahora, ok, vamos a implementar el socialismo una misión adicional. No tiene que ser muy grande, ok, y no tiene que ser todos los años. Ok, basta con la, digamos, la intención de que podemos hacerlo en cualquier momento, emitir Petros en Bolívares para que la gente lo ponga. Y tú das la certeza. Para que inmediatamente el mercado se fortalece, se convierte en moneda de ahorro, ya no hay que salir corriendo a gastar los Bolívares ni a cambiarlos porque el Bolívar es la moneda de ahorro, que eso no lo hemos tenido en muchos años. En muchos años. Profe, yo tengo que despedirlo. El tiempo se queda corto siempre cuando estos temas son tan interesantes. Yo les agradezco que hayan venido. Gracias a ti. Además, ojalá haya quedado muy claro para todos nuestros oyentes, nuestros televidentes, usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, este tema. Hay mucho que decir todavía. Les agradezco enormemente su disposición de haber estado conmigo esta noche y nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Dios mediante y la Virgen. Saludos. Gracias. Gracias.